Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Si no mandas la bala no pasa nada, nosotros estamos haciendo esto, mira ya, ya limpiecito, ahorita vamos a empezar a limpiarlas y todo bien, nosotros estoy haciendo este video porque en realidad la gente pensó que el canelo a mi me mandó mensajes, no, no, yo no tengo yo amistad con el canelo, pues te interen que el canelo me va a hablar a mi, este, la cosa es así, la gente pensó que el canelo me mandó mensajes a mi y ya todos burlándose ahí de uno según, que el canelo quiere comprar mi troca haciendo el tiktok, el tiktok si subirá algo volado, pero no, yo les voy a poner con pruebas, les voy a poner ahí este, lo que pasa que el canelo le compra trocas a las personas que a mi me vendieron esta troca, entre ellos ahí. Pues quizás y si está buscando alguna camioneta, pero siendo sinceros el canelo tiene el nombre como para pedir alguna importada y nueva, no usada, ha pedido carros más exóticos, entonces está raro que esté buscando una camioneta de segunda mano. Y entonces ya me preguntaron a mi esto, pero fíjense, fíjense, a mi me... ¿Qué tal viejón? ¿Quién es el que me la compra? Yo le puse ¿Quién es el que me la compra? No le había contestado. Ok, eso fue ¿verdad? Y ya estuvimos platicando y... Y... Oye viejón, no tiene muchas, no tiene muchas. Ahí estamos chequeando las millas. A lo mejor si me entra este. ¿Cuánto, cuánto quiera por ahí viejón? Ok, ahí hay un precio. Pero si le va a interesar a este hombre, si le va a interesar. Ahí está. Deme el precio y cuánto quisiera por ahí. Ahí estamos hablando del canelo y ya yo le contesté. Sí, pues lo que me costó la carietud, pues no, yo no la quiero vender, pues. Yo no la quiero vender, la neta. No, pero si me la compra, pues se la doy luego. Pero que usted me la dio, pues, me la dio barata, pero... A mí me dijeron que me la daban barata. ¿Usted le quiere controlar los taxis o nomás el precio que le costó la otra carietud? A ver, dígame. Él que ya con que le dé lo que le costó la troca, para mí, de uno, si fuera, le daban a los taxis, cabrón, entonces es que eso se pierden aquí en China. Los taxis, pero a lo que a usted le costó, le costó 4.90. Yo pienso que si le acepta ser... 4.90 más taxis, salió como 5.30. Yo nomás es decir, él ya sabe lo que le costó, porque si no le doy cuenta, si le vendemos a los 537 lo que le salió, él tiene que pagar, todavía le va a salir como 580 por los taxis, tiene que pagar otra vez taxis, 40 mil dólares de taxis. Pero él quiere una, si la quiere le va a pagar y tiene dinero, ¿qué va a andar fijándose en los taxis el canelo? ¿Qué se va a andar fijando en los taxis? Pues el único que menciona el canelo es José Torres, el otro ni siquiera dijo su nombre, quizás si se anda inventando una historia en su cabeza como es costumbre, nada más para llamar la atención y generar vistas en sus videos que es lo que necesita, porque la verdad se nos hace muy raro que una persona que gana millones de dólares ande buscando algo usado. Este es el parentón, ¿verdad? Pero así son las cosas, este, eh, esos animalíes, ¿cómo se les pega? Yo la troca no la quiero vender, pues es una troconú, ¿no? Mira, está bien, mira, es una chulada, o sea, cuando la mire, sí, mira, cuando la mire está la hermosura y ahora por dentro, por dentro, pues, es una chulada, está bien bonita, que a veces está media, media sucia, porque pues se sube toda la gente aquí, un montón, ahorita le vamos a dar una buena limpiada toda ahorita, y este, y pues yo no la ando vendiendo, la verdad que yo no la ando vendiendo, pero pues si me dan lo que me costó, ya, pues vámonos, y pues si me dan un poquito menos, no le hace, pues yo ya la goce, pero yo no la ando, no la ando este, vendiendo yo, este, y la gente se la cubrió allí, pensando que, que yo estoy inventando eso, que el canero me la quería comprar, oye, pues, pues, yo no tengo por qué andar mintiendo, nomás que la raza, pues, anda diciendo, nomás que el canero, que le va a andar comprando la troca, o sea, pues es muy fácil, cuando alguien no quiere vender algo, pues no lo vende y punto, entonces no creo que nada más porque es el canero ya se la quiere vender, quizás es solo para poder andar de hocicón y presumiendo que ya es su amigo, porque hasta le vendió una troca, y ya saben, el con que alguien famoso le hable dice que ya son súper amigos, lo que pasa que estas trocas ya no hay, entiendan, estas trocas, como esta troca, para que encuentres una que difícil está, estas trocas, son limitadas, estas no van a bajar el precio, nunca, nunca, esa es la morolla, pero primero que se caiga, güey, ok, agarra, ok, ok, eso, está la esponja, pero me echo, este, echando la morolla ahí, para que, eh, lo que pasa que no es que me la quiera comprar exactamente a mí, si me entienden, o sea, él quiere una troca como esta, y pues, si la tuviera la tía Kari, otra persona la troca esta, pues, también a él se la quisiera comprar, es lo que le importa la troca, no a quien comprarse, y la gente, y luego sacando tiktok, y burlándose, no, no se trata de eso, es la verdad, yo les estoy poniendo los datos ahí con pruebas, no es mentira, yo, yo pongo ahí pruebas, y pues, nos dedicamos a hacer video, y luego salen con cosas, que uno hace chingres, que uno hace esto, no, ya nomás hay para, para demostrarles a la gente que se burla, por eso lo hacemos, toda la gente que se burla, que, que dicen que no, y que, y que, y que el canal no se la quiere comprar, traiga roca, cálmate enano, van a subir de precio, relájate, ya sientes que eres único por tener esa camioneta, que quizás haya escasez es entendible, pero no por eso significa que ya no va a haber, pero como te encanta hacerte crecer tú solito. Y este, yo la neta la troquita no la quiero vender, es una chulada, y no van a bajar de precio, en quien sabe cuán sabes, se la vendo, la vendería ya como, por, en un año y medio más, o un año o algo, no se, si, y luego el corretito aquí lo tenemos, también te la vamos a dar una lavada, porque está sucio, está sucio, también te la vamos a dar una lavadita, y este si, no lo voy a vender nunca, este, nunca, 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 es mi carro favorito al corre, al contrario, me compraría un, un lamburguín, quiero un lamburguín en estos días, no en estos días, a ver si luego después, agarramos un, aguas con el señor don millonario, ya quiere seguir gastando en más carros porque le sobra dinero, a ver si no se termina quedando en banca rota y después tiene que ponerse a vender todo lo que compro y más barato, pero para hacerlo entender está difícil, se siente inalcanzable y solo quiere sentirse con un estatus arriba de los demás. Así son las cosas señores, no andamos nosotros jugando, ni nada, y que me disculpe ayer el canelo y quien sea ahí por mencionarlo, la verdad, este, es la realidad, no andamos inventando ni jugando, ahí se paró, ah, va a ponerle, va a ponerle, va a ponerle una wilotita, ahí está arriba, si la ve, está haciendole, ahí está haciendole, déjala, déjala, déjala la que tenga ahí, wilotitas, así son las cosas este, y ahorita les van a sacar también muchos tiktoks, que tanto dinero que tiene y que no lava la troca, allá ven la gente como decía, nomás que a mí no se le quita cuando lo, no, no, pero pues hay una perdida ahí más o menos, ah, bueno, hoy sacaron un tiktok también, que tenía todos mis carros, no sé quién grabó aquí afuera, algo, ahorita vamos a grabar una pasadita esta, ya todo mundo le hace maldades, pobrecito, nadie lo quiere y todos le tienen envidia, ya aburre esa historia, pero pues al parecer a este enano le encanta hablar cada tontería que para que les cuento, a ver que día se anima a quitarse la venda de los ojos para que se de cuenta de la clase de persona que es. Este, este pues tiene la, ¿cómo se llama? Tiene la, el plástico, el plástico ese no, este, se le despega rápido toda la pintura, esa no la tiene que pegar, esta sí, que no se la hemos puesto, les mandamos un abrazo, saludos, y si vendemos la troca, pues es porque pues, bueno, nos van a dar lo mismo que costó, y o un poquito más, y si no, pues nos quedamos con él, no pasa nada, este, yo pienso que estas trocas no van a, no van a bajar de precio, no van a bajar en un buen tiempo, porque no hay, son unas trocononas, aparte de que están pesadas, se arremangan, corren bonitos, 700 caballos, 750 creo, o 775, no me acuerdo, corren con todo, eso sí, gasta muchísimas gracias y todo, pero, pero, bueno, dicen mis carnales que no la venda, que para qué la vendemos, y pues, pues yo dije, pues se nos dan lo que nos costó, a ver, pero no, yo creo que no, yo pienso que nos vamos a quedar con él, les donamos un abrazo, y cuídense mucho, y chao. Pues a ver si la vende, ya estaremos viendo qué es lo que hace con ella, porque ahorita a nosotros lo único que nos hace creer es que quiere llamar la atención, volvemos a repetir, no sabemos si es mentira o es verdad, pero ya el tiempo dirá que tan cierto era, que el Canelo según le quería comprar su camioneta porque no hay en existencia, les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales, no olviden suscribirse para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. Gracias por ver el video.